Quiero volver a amarte Hoy, duele tanto que no estés aquí Que por no saber amarte te perdí Y yo, que tonto soy Porque te amo tanto, tanto y no supe darte ese amor Y yo, quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Discúlpame Te lo pido Lo sentí Yo no vivo Te siento solo como un niño extrañándote Extrañándote Me resigno a perderte Te pido Yo no desearía volver a amarte Tenerte aquí y abrazarte otra vez Si ahora mismo estuvieras aquí Viéndome como sufro por ti Yo no vivo sin tu amor Por eso grito Por eso grito que yo Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte Quiero volver a amarte Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte Déjame abrazarte Te pido perdón por lastimar tu corazón Quiero volver a amarte, déjame abrazarte, te pido perdón por latirar tu corazón Oh, 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 oh Muchas gracias, gracias Hoy, dale tanto que no estés aquí, que por no saber amarte, te pido perdón Y yo, de todo lo que soy, porque te amo tanto, tanto, y no me darte ese amor El pastel, Panamá Music.com.pa, es que amarte, te lo hice harto Y yo, de todo lo que soy, porque te amo tanto, y no me darte ese amor